De tanto buscar ayer, en una dirección de internet, un foro de forofos, de pelis, de terror y de serie, y ahí conocí a una mujer, que me escribió amor solo en inglés, su nombre me sedujo y el resto de su ser me lo imaginé, ¿para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Mándame un email que te abriré mi buzón, quita un rincón fruto en el archivo de mi corazón. De mi corazón. Salimos solo una vez, a navegar juntos por la red, saqué mi visa oro y ella prometió que sería fiel. Nunca tocaré su piel, nunca podré estar donde esté. Cuando el amor es ciego, el corazón nos mienta unos ojos que no ven. ¿Para qué quiero más si me da lo que quiero tener? Mándame un email que te abriré mi buzón, quita un rincón fruto en el archivo de mi corazón. En mi todo mi amor, arrobalo.com, y tú me has robado, arroba, has robado la razón. Mándame un email que te abriré mi buzón, quita un rincón fruto en el archivo de mi corazón. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. Nuestro figura, miences en el arroz... Ciberpirata de amor, me has abordado a traición. orf salir en el arroz.